Orden dada, no supervisada, vale para dos cosas. Por ello, nuestro director general, Pedro Centeno Santaella, visitó por tercera vez la construcción del nuevo Hospital General de Tampico, Tamaulipas. Hoy queremos estar aquí, tuvimos una reunión previa de gabinete con la supervisión de nosotros, con la residencia y la empresa, y ya nos dieron informes del avance que tenemos, un avance importante, bueno, estamos hablando ya de un avance del 11% que tiene que ver con la cimentación de la obra, que es muy importante porque hay que aprovechar esta ventana que tenemos de 45 días antes de las lluvias importantes para avanzar en esto, lo más importante es tener los cimientos bien realizados para que ahí desplante la obra en su conjunto. ¿Van acorde a lo programado? Vamos acorde a lo programado, hay dos elementos muy importantes en eso, el avance físico, avance financiero, que van en orden, pero además, algo que hemos estado comentando desde la vez anterior, que es un proyecto integral, que la misma empresa que está construyendo la obra civil está comprando el equipamiento. Entonces, todas las células de equipamiento ya nos lo están presentando, el área médica de lista a nivel central la está evaluando y las está aprobando para su adquisición. El Hospital General de Tampico contará con 150 camas sensables y beneficiará a 600.000 derechohabientes de Tamaulipas y del Agua Azteca de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!